¡Suscríbete al canal! 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 Esto forma parte del Lore En alguna frase Apareció Básicamente Que el Cuervo mencionaba A enemigos sin cabeza ¿Vale? Y que eran de la colmera Y luego mencionaba Que Reemplazaban las cabezas Con calabazas O similar Y bueno Entre todas esas frases Había una que decía Has terminado con el último De los enemigos sin cabeza Básicamente Confirmando que Nos enfrentaremos A algo similar Y muy probablemente Se trate de Enemigos Con cambios cosméticos Probablemente nuevas skins En estos sectores encantados Así que sí, yo me esperaría sectores actualizados quizás con algo más de dificultad o algún modificador especial También esos cambios cosméticos en la skin, quizás un poco el ambiente y lógicamente las recompensas Estará interesante, quiero decir, es algo nuevo y fresco, así que espero que se lo ocurren Las armaduras sin duda estarán realmente genial, ya las habréis visto de fondo en pantalla Y por ahora solo hemos visto este par, así en plan las oficiales, oficiales Pero hace ya creo que incluso un año nos mostraron esa imagen que estaréis viendo de fondo en pantalla En la que vemos el arte conceptual de las armaduras, de las tres Así que deberían ser relativamente similar a lo que estáis viendo de fondo en pantalla De nuevo, este evento toma lugar la próxima semana y Bungie, no nos ha dicho casi nada al respecto Así que lo más seguro es que mañana jueves, con el esta semana en Bungie, nos den más detalles Ya revelando el tipo de cosillas que podremos hacer, cómo funcionan estos sectores y demás Y como no, lo cubriremos aquí en el canal Luego por otra parte tenemos las dificultades de alineación astral y el reino fragmentado En este calendario de mierda que nos hicieron, que no tienen ni fechas exactas, no nos dicen nada Vale, pero se supone que tomarán lugar el 19 de octubre Vale, martes 19 de octubre se supone que tendremos acceso a la dificultad de alineación astral El reino fragmentado y me espero algún cambio Vale, además de que sea un poco más difícil Quizás tengan que ver con el desenlace de la temporada Con ese clímax que esperamos, con la misión exorcismo Similar, digo yo que tendría que ver algo con la historia Así que será interesante ver qué nos presentan entonces De nuevo, esto tomará lugar el 19 de octubre, por lo que sabemos Luego más allá de eso, el 26 de octubre, martes 26, toma lugar el estandarte de hierro Vale, el de este mes de octubre Y luego más allá de eso, habrá que esperar ya a diciembre, vale, al evento del 30 aniversario de Bungie Que es gratuito por cierto Y luego también al pack, vale, o sea durante la misma fecha El 7 de diciembre llega el evento gratuito que incluye una aventura para 6 jugadores gratuito Vale, además de otra serie de armas que se podrán obtener No han confirmado exactamente cuáles son de pago Y cuáles serán gratuitas Mostraron ellas Luna, que dudo que pongan de pago Vale, así que supongo que habrán varias cosillas que se podrán obtener Y faltan detalles Tienen que decirnos más al respecto Porque no sabemos ni de qué tratará la actividad Y esto es lo único que vimos Esta imagen es en plan Sí, hay dudas Pero parece interesante Luego, en cuanto al pack Ya nos confirmaron que tendrá que ver con una mazmorra En la que podremos obtener Galarhorn a través de una aventura Y por cierto, Galarhorn contará con un catalizador Será relativamente distinta Y se supone que más potente En caso de que estéis preocupados De que Bungie haya nerfeado Se supone que será más potente Luego también se podrán obtener las armaduras de Spino Vale, con el pack en la misma mazmorra Y más allá de eso La verdad que, sí, habrá que esperar Sabemos que habrán momentos de triunfo La Aurora, que debería tomar lugar poco después de De Festival de las Almas Perdidas Supongo que lo revelarán muy pronto De camino a Diciembre Es posible que, sí, diría que Diciembre Debería tomar lugar la Aurora El último evento de la Aurora Comenzó el 15 de Diciembre Y terminó en Enero Vale, duró tres semanas Así que, sí Digo yo que tendrá que, bueno Tomará lugar en Diciembre Y pues eso, quizás termine en Enero Y más allá de eso Pues los momentos de triunfo Y ya esperar La Reina Bruja Probablemente hayan muchísimas noticias De camino de entonces Ahora, eso es lo que esperamos Lógicamente Bungie nos tiene que dar Mucha más información Y os mantendré actualizados Y como os dije Es probable que mañana Con el TOAB nos den información Como mínimo Sobre el evento de la próxima semana Festival Así que atentos a eso Luego, por otra parte Tenemos este tuit de DestinyNews.com Donde hay un link abajo en la descripción El que comparte El hecho de que Beyond Light Como veis Estará disponible en el Game Pass A partir del 12 de Octubre O sea, a partir de la próxima semana Los que tengáis Game Pass para PC Podréis acceder gratuitamente a Beyond Light Genial Tendrían que haberlo hecho Hace mucho tiempo Pero oye Mejor tarde que nunca Supongo Luego, por otra parte Tenemos Enchufe 1 El fusil de fusión Sí, el fusil de fusión En versión adepto experto También se lo hacéis en Gran Maestro Y Usume RR4 Versión adepto experto Se lo hacéis en Maestro Como recompensas Del asalto de ocaso Esta semana Si tenéis cualquier duda Sobre cómo completarlo Subí una guía Detallada ayer Explicando cómo completar Cualquiera de las fases Explicando los builds Y varias otras recomendaciones En caso de que juguéis Con las distintas clases Luego, por otra parte Venganza de Pradiz El fusil Sí, fusil francotreador Es la recompensa Si completáis el desafío De Cámara de Cristal Maestro El desafío es el de Un único oráculo para ti ¿Vale? Y os pide derrotar No más de un oráculo Cada uno Entonces Una vez Aethion Os teletransporta El de la reliquia Siempre se ocupará del tercero De ese modo Los que no tienen reliquia Deciden quién destruye El primer oráculo Uno destruye el primero El otro destruye el segundo Y el de la reliquia Destruye el tercero Mientras no destruyáis Más de un oráculo Cada uno Y derrotéis a Aethion Completaréis el desafío Y podréis obtener Este arma Más allá de eso Os continuaré subiendo guías De los distintos Gran Maestro Y os encontraré Informando de las noticias Lore y demás Pero También si os interesa Saber sobre el lore De esta historia Lo que ocurrió ayer Pues echadle un vistazo Al vídeo que yo subí antes Ahora ya Terminamos por hoy Con las noticias Continuaremos mañana Con el esta semana Munchi Así que atentos a ello Porque definitivamente Estará interesante Y al margen de eso Nada más Pasa un buen día Buena semana Bendiciones De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós